¡Muy bienvenidos a Mali, soy Carmelo y estamos en... ...Rainbow, sí, sí, estamos con... ...Pablotas... ...Y Gustavo, Gustavo... ...Amigos, hoy toca decir... ...Adiós... ...Explica el porqué, Pablete... ...A ver, básicamente, bueno, esto es un vídeo... ...que rueda tu diamante, amigos, amigas, la serie... ...en la que estábamos haciendo yo y Melo... ...intentando llegar a diamante... ...Exacto, estábamos, como acaba de decir, ¿vale? ...Estábamos, exactamente... ...Y, amigos, amigas, si estáis viendo esto... ...es porque decimos adiós a la serie... ...quiero decir que... ...bueno, las partidas de... ...sin clasificar han sido la hostia, la verdad, el contenido... ...creo que ha sido bastante, bastante bueno... ...sobre todo las primeras partidas y demás... ...y luego, pues, nada, sin más... ...nos fuimos cansando, fuimos jugando menos... ...Te fuiste cansando... ...Gente, hay que aclararlo... ...Si se les ha roto de Amon... ...es porque Pablotas no quiere jugar, punto... ...No, mentira, mentira... ...Hombre, hombre, hombre... ...Mentira... ...yo no estoy de acuerdo con eso... ...Bueno, pero el que me dijo... ...Caramelo... ...yo no sé, no sé cuánto... ...os explico, ¿vale? ...Gente, una pequeña aclaración... ...que la verdad es que es cierto, ¿vale? ...que sí, Pablo fue el que inició... ...el querer dejar con la serie... ...pero también tiene una cosa... ...yo... ...lo acompañé, ¿vale? ...o sea, tampoco es que diga... ...no, no, no, Pablo me ha dejado... ...no, no... ...o sea, él le quiso dejarla... ...dije, vale, vale... ...que parece que le he hecho aquí las culpas... ...pero no, ¿vale? ...para que vosotros sabéis cómo es todo... ...pero simplemente eso, ¿vale? ...pequeña aclaración, ¿vale? ...que parece que tal, pero no, no, no... ...realmente él inició con el tema de... ...Caramelo... ...se finí... ...y yo dije... ...bueno, venga, vale... ...o sea, que me dio bastante igual... ...¿vale? ...así que para eso... ...que no quiero meter las culpas a Pablo... ...hicimos... ...bueno, llegamos hasta Platino 1, Platino 2... ...¿vale? ...o sea, respectivamente... ...ya que él va un rango por encima... ...por el hecho de que... ...me cuente, no estaba clasificada... ...eh... ...subimos mucho... ...luego bajamos otro mucho... ...vale... ...luego Pablo empezó con las clases... ...y... ...ahora, por ejemplo, estamos a 15, 16, 17 partidas de diamante... ...y... ...no quiere... ...no quiere... ...a ver, nos quedan... ...es lo que tú... ...es lo que tú has dicho... ...nos quedan 17 partidas... ...porque la gente se pensará... ...que hemos jugado demasiado o lo que sea... ...no... ...pero literalmente nos dan 60 puntos por partida... ...todavía 60, 70... ...eh... ...pero ¿qué pasa? ...a día de hoy... ...jugar... ...17 partidas... ...eh... ...por mi parte... ...lo veo bastante difícil... ...serían... ...ganar 17 partidas seguidas para llegar a diamante... ...obviamente no vas a ganar 17 partidas seguidas... ...para llegar a diamante... ...y pues obviamente se va a alargar bastante... ...¿no? ...entonces... ...yo... ...que me quiero defender aquí... ...le di la idea a Caramelo... ...de dejarlo... ...ahí no... ...desde el lunes... ...estoy grabando esto a sábado... ...desde el lunes... ...eh... ...y... ...tú... ...me diste la razón... ...tú me dijiste... ...no, también estoy un poco desmotivado... ...tal, no sé qué... ...lo que quieras... ...es normal... ...es que... ...a ver... ...empiezas un vídeo... ...y ya me estás tirando... ...la culpa a mí de todo... ...te vas a caer también... ...por tu parte... ...es normal... ...pero porque yo ya sabía que lo iba a dejar... ...no porque... ...yo ya sabía que usted lo iba a dejar... ...el por qué... ...porque... ...y además lo vimos al principio... ...Pablo se pensaba... ...por cierto... ...llevamos unas... ...35 partidas... ...que pensabais... ...que llevamos mucho mano o no... ...llevamos 35 partidas de ranke... ...vale... ...pero son los más 60 puntos... ...por eso llegaríamos en... ...15 partidas o algo menos... ...vale... ...aunque estamos en la puta mierda... ...creo que estamos en Platino 3... ...Oro 1 es una castaña... ...la verdad... ...ese sería bastante rápido... ...pero... ...m... ...sí ahora mismo... ...es lo que tú has dicho... ...yo por lo menos estoy en Platino 3... ...creo que eran 3485... ...y tú estás a una partida de Platino 3... ...claro... ...yo una partida de Platino 3... ...y tú una de Platino 2... ...sí que estamos así correlativos... ...claro... ...exacto... ...y... ...es lo que... ...es lo que hemos dicho... ...eso... ...bueno, Pablo... ...querías llegar a Diamante... ...en 13 partidas... ...que ocurre... ...que eso no se puede conseguir... ...vale... ...o sea, no se puede conseguir... ...sin estar en una stack de 5... ...eh... ...joder, gente... ...mmm... ...Pablo quiere hacer un imposible... ...en el momento que vio... ...que no íbamos a llegar... ...en 13 partidas... ...yo por lo menos te lo digo, eh... ...personalmente... ...eh, vi que te desmotivaste... ...sí, no, no... ...sí, sí... ...la verdad que sí... ...pero... ...es eso no... ...es que yo por un momento... ...me lo creí, ¿sabes? ...porque hicimos muy buenas... ...10 partidas de clasificación... ...y yo pensé que lo podíamos hacer... ...y claro, luego empezamos a perder y tal... ...y pasó pues... ...el... ...yo creo que es lo malo que nos pasó, Pablo... ...que nos confiamos... ...porque ganamos todo... ...porque literalmente... ...ese eres tú... ...o quién eres... ...¿qué persona eres? ...eh... ...¿eres el Jäger? ...sí... ...eso, lo que nos pasó, gente... ...realmente fue... ...el tema de que ganamos todo... ...porque ganamos 9 de 10 partidas... ...además... ...con bastante buen resultado... ...partidas muy entretenidas... ...muy buenas... ...vale... ...claro, luego pues... ...empezamos a perder... ...porque es normal, o sea... ...es algo obvio... ...empezamos a perder... ...contra rangos que no tenían ningún sentido... ...vale... ...porque... ...hemos llegado a jugar... ...contra full diamantes... ...hemos llegado a jugar... ...contra gente de Champions... ...sin embargo... ...hemos ido palmando... ...pues en el momento que... ...bueno... ...eso, hemos ido palmando... ...contra... ...haciendo cosas absurdas... ...nos hemos ido quemando... ...yo por ejemplo uno de los 10... ...estaba saturado... ...eso es cierto... ...también, Pablo... ...eso hay que reconocerlo... ...el que antes jugáramos... ...yo que sé... ...una partida... ...al día tal y cual... ...y luego solo los fines de semana... ...eso hace que al final... ...pues te quite las ganas... ...la verdad... ...si, cien por cien... ...personalmente... ...algo que también ha... ...infundido... ...o he influido mejor dicho... ...en todo esto... ...a Pablo por ejemplo... ...en cuanto a contenido... ...sí que le ha ido muy muy bien... ...la verdad... ...porque joder... ...se nota mucho... ...pero a mí realmente han sido... ...como vídeos normales... ...a mí personalmente... ...ya sabéis que el tema de rango... ...me da exactamente igual... ...y eso le sumas... ...que Pablo está un poco desmotivado... ...está desmotivado... ...le sumas esto... ...pues a mí me da igual... ...hacer un Rock to Diamond... ...o hacer unas partidas normales... ...porque directamente... ...es lo mismo... ...sabes... ...personalmente... ...la verdad que sí... ...así que bueno... ...amigos... ...con esto... ...la historia de Paco Lucía... ...jajaja... ...es verdad... ...tengo puesto... ...tengo puesto... ...tengo puesto... ...tengo puesto... ...tengo puesto... ...tengo puesto el modo streamer... ...porque estuve... ...grabando... ...y no quería que fuera... ...el nombre de los de la cuenta... ...vale, vale, vale... ...pero sí amigos... ...los hermanos de Lucía... ...y mira... ...que es que me da mucha pena... ...porque además... ...se lo dije a Pablo... ...y además... ...se lo dije al principio... ...lo he comentado en directo... ...se lo dije... ...pablo... ...voy a utilizar mi cuenta principal... ...digo... ...no lo utilizo... ...35 partidas más tardes... ...eh... ...sí... ...a ver... ...es que... ...no me quiero repetir... ...pero... ...es lo que os digo... ...juevamos 10 partidas muy buenas... ...yo ahí pensé... ...que se podía llegar... ...porque literalmente... ...nos quedamos a una o dos partidas... ...lo que pasa es que pinchamos... ...empezamos a jugar mal... ...y empezamos a perder... ...claro... ...yo en el momento que... ...que me lo creo... ...y que... ...y que pienso... ...que de verdad... ...en muy poquito tiempo... ...eh... ...se puede llegar... ...porque es que de verdad... ...es que nos quedamos a una o dos partidas... ...que... 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 ...si literalmente... ...gente... ...lo más cerca hemos estado actualmente... ...en esta season... ...en 35 partidas ha sido... ...Pablo estar a dos partidas... ...y yo a cuatro... ...de diamantes... ...sí... ...y lo peor es que con 12 partidas... ...es que literalmente... ...las partidas de clasificación... ...nos pusieron aquí en platino 2... ...a una partida de platino 1... ...o así... ...a dos partidas... ...y a mí en platino 1... ...a dos partidas de diamantes... ...que... ...nos hemos quedado de eso... ...sí... ...y lo peor... ...que por nivel... ...yo diré que tenemos nivel suficiente... ...de diamantes... ...de hecho lo hemos estado comprobando... ...jugando contra diamantes... ...contra champions... ...pero... ...nos ha podido el... ...a mí por lo menos... ...yo soy muy mental... ...en el sentido de que... ...si yo veo a gente en el equipo... ...que no está haciendo literalmente nada... ...o se supone que es un tío... ...que es diamante... ...o que es champions... ...y no hace lo que debería hacer... ...yo... ...me quemo... ...buena... ...buena... ...abre atrás... ...buena... ...bueno... ...bueno... ...es partida de... ...de rostro de diamond... ...vale... ...eso dije... ...digo... ...pablo... ...no creo que le hagas cuenta... ...en oro 1... ...porque literalmente le iba a tocar... ...para el rostro de diamond... ...y está en... ...eso... ...me queda una partida... ...pero bueno... ...este yo solo un punto... ...que no pasa nada... ...que todo el mundo muera alrededor... ...bueno... ...el último no sé dónde está... ...no sé... ...la verdad no sé... ...pero bueno... ...eh... ...como tal... ...decir que me ha gustado bastante igualmente... ...vale... ...me ha gustado igualmente todo esto... ...el tema de la gente... ...muchísimo apoyo... ...eso es cierto... ...en los primeros capítulos incluso... ...joder... ...he visto un montonazo de apoyo... ...sobre todo comentarios... ...vale... ...y es algo que me ha gustado bastante... ...en cuanto al resultado... ...joder... ...eh... ...que lo sepáis vosotros... ...eh... ...estoy en más rango... ...en mi cuenta de... ...de rank que juego en directo... ...que otra cosa... ...o sea que aquí por ejemplo... ...sabes... ...no... ...pero también yo creo que... ...que ha sido por eso... ...sabes... ...nosotros... ...eh... ...es lo que tú has dicho... ...nosotros... ...obviamente no estamos jugando... ...tanto a héroes 6 como antes... ...eh... ...antes literalmente jugábamos todo el día... ...o nos jugábamos todo el día jugando... ...y ahora al fin de semana en este caso... ...también jugar rank que... ...jugar 10 partidas de la civilización... ...ver que nos ha salido todo... ...y en... ...y... ...bueno... ...empezar a perder y demás... ...yo creo que también nos ha hecho tipo... ...no estamos jugando... ...confiados... ...es a lo que me quiero referir... ...empezamos a defender... ...y empezamos a perder la confianza... ...jugando... ...sabes... ...tanto tú como yo... ...vale... ...vamos... ...eso tengo que decirlo... ...y vamos... ...yo soy de padre lo digo... ...estoy jugando... ...el arranque... ...estoy jugando el arranque... ...como si tuviera miedo tío... ...como si acabas de empezar a jugar... ...y es normal... ...el por qué... ...el primer día jugamos... ...creo que fueron 7 partidas... ...vale... ...ganamos creo que... ...las todas... ...sí... ...las 7... ...el siguiente día que jugamos... ...pasaron varios días... ...ya jugamos 3-4... ...que pasó... ...a la siguiente vez que jugamos... ...pasaron una semana... ...desde que no habíamos jugado... ...que ocurre... ...si tú no juegas al juego... ...pues al final... ...no vas a estar seguro... ...de lo que estás haciendo... ...yo no hago ciertas cosas... ...porque no quiero perder... ...y por no hacer esas cosas... ...al final pierdo... ...sabe... ...porque juego de otra manera... ...yo sé jugar de una manera... ...que cuando estoy por ejemplo... ...en este tipo de situaciones... ...cuando llevo una semana sin jugar... ...mi cuerpo... ...digamos... ...mi forma de jugar es diferente... ...entonces eso... ...yo qué sé... ...sin más chavales... ...hay que decir mucho más... ...eh... ...gracias a todos... ...lo ha dicho Melo ya... ...eh... ...ha sido una cosa que obviamente... ...ha sido gracias a Melo y más... ...por... ...porque... ...por lo... ...bueno... ...que han ido tan bien los vídeos... ...en mi canal... ...y... ...y creo que es algo que... ...yo por mi parte obviamente... ...no voy a volver a hacer... ...porque... ...ya no... ...no juego tanto al juego como antes... ...tipo... ...no le puedo dedicar tanto tiempo... ...o ya no me... ...no me sale... ...dedicar tanto tiempo... ...a R6 como antes... ...y por eso... ...yo ya... ...no creo que lo vuelva a hacer más... ...la verdad... ...pero bueno... ...ha quedado guapa... ...ha sido una experiencia guapa... ...sí... ...y... ...y yo creo que a todo el mundo... ...pues le ha molado la verdad... ...así que eso... ...también... ...otra cosa a decir... ...eh... ...teníamos grabados... ...hasta el capítulo 30 y... ...bueno... ...hasta el 30 por lo menos... ...de hecho teníamos editado... ...programado... ...subido... ...pero dije Pablo... ...eh... ...la serie creo que es algo chulo... ...y no podemos subir todo... ...vale... ...porque literalmente... ...de todas esas partidas... ...bueno... ...las que se han subido... ...han sido las que para mí son buenas... ...vale... ...eso es la que me percibí... ...no quería meter... ...todas las morrallas... ...todas la mierda... ...sabes... ...tanto una droga... ...tanto una droga... ...sí tengo uno fuera... ...han tirado granadas... ...buenísimo... ...hay otro... ...vale... ...han tirado una... ...entro en droga... ...entro en droga... ...esle hecho... ...un tío... ...un tío... ...un tío... ...vaya... ...cuánto... ...y preso... ...vale... ...hemos rechazado... ...en mi caso... ...hemos rechazado... ...sin más... ...muy cabriado... ...con la gente... ...joder... ...el capítulo... ...gente que he descargado... ...y he dicho... ...madre del señor... ...bella puta mierda... ...te al cobal, eh... ...detenemos... ...puerta... ...sí... ...está... ...está detrás de la mesa... ...ojo... ...está tumbado, eh... ...yo creo a la derecha de la puerta... ...voy a ver si puedo mandar... ...está a la izquierda pegado... ...y otro detrás de la mesa... ...son dos muertos... ...ah, vale... ...de la mesa no, vale... ...vale... ...pero bueno... ...realmente eso... ...hay falta de motivación... ...a nivel general... ...ojo... ...qué pena... ...bueno, Kofi... ...porque la verdad eso... ...o sea, simplemente ha sido... ...esos, gente... ...eh... ...quería que la serie quedara bien... ...a nivel de... ...de contenido... ...por eso solamente... ...hemos subido lo que hemos subido... ...aunque... ...no lo habéis visto... ...eh... hemos ganado... ...hemos perdido... ...lo hemos subido igualmente... ...pero el capítulo es muy aburrido... ...y además os dije... ...Pablo, no quiero... ...no quiero literalmente... ...que la serie dure dos meses y medio... ...sabes... ...porque además tengo otras series pendientes... ...que los que se suban, tal y cual... ...digo... ...pero bueno... ...mueve el tiempo... ...yo creo que... ...que... ...claro, como... ...yo tenía la idea también... ...de publicar todas las partidas... ...por el hecho de que las primeras salieron tan bien... ...que dije... ...tío... ...porque no publicar todas las partidas... ...la gente vea... ...las partidas malas... ...y las partidas buenas... ...pero claro... ...cuando se fue alargando poco a poco... ...pues obviamente... ...joder, chavales... ...no vamos a subir por ejemplo... ...17 partidas que nos quedan... ...ahora... ...para llegar a Diamante... ...los otros 20 vídeos... ...que tenemos preparados... ...sabes... ...porque veíamos que... ...no se iba a llegar... ...eh... ...fácil... ...y va a costar mucho... ...y claro... ...publicar 40 vídeos... ...50 vídeos... ...otra cosa gente... ...que no hemos comentado... ...es el hecho de que... ...nosotros... ...eh... ...yo por lo menos... ...yo no juego por... ...madre mía... ...venga tu pereza... ...sí... ...lo que iba a comentar gente... ...ah bueno... ...sí que nosotros por ejemplo... ...no jugamos... ...como puede jugar un jugador normal... ...eh... ...por jugar... ...no jugamos por contenido... ...en el momento que le dije a Pablo... ...oye Pablo... ...tenemos que reducir los vídeos... ...porque entonces... ...si subimos 6 vídeos a la semana... ...3 en mi canal... ...3 en el tuyo... ...y tenemos actualmente... ...30 partidas... ...estas cuentas... ...van a ser... ...sabes... ...si subimos todas las partidas... ...en el momento que yo le dije eso... ...eh... ...obviamente no grabamos todas las partidas... ...si en el momento que nosotros... ...tenemos que... ...jugar sin grabar... ...es aburrido... ...vale... ...porque jugar por jugar... ...y lo dicho... ...yo actualmente... ...si voy a jugar... ...sin grabar lo que hago... ...me meto en directo... ...en esta serie... ...no me quería meter en directo... ...por lo dicho... ...quería que la gente... ...viera todo el resultado... ...en tema de vídeos... ...el momento que pasa esto... ...nos cansamos... ...gente... ...porque talmente es así... ...nos cansamos... ...vale... ...hicimos esto... ...dos días... ...al segundo día dije... ...tío... ...que estamos aquí... ...hemos perdido aquí... ...3-4 horas toda la mañana... ...eh... ...hemos perdido el tiempo literal... ...sí... ...hemos perdido el tiempo... ...no estamos para eso... ...otra cosa... ...eh... ...aquellos que hayan sido diamantes como tal... ...que cuenten... ...cuánto han tardado en conseguir diamantes... ...es decir... ...cuántas partidas han hecho en esa temporada... ...para conseguir diamantes... ...el por qué... ...por ejemplo... ...mi media de partidas... ...en su momento... ...cuando sólo había un diamante... ...era de... ...100-150 partidas... ...bueno era mi media... ...era la media general de... ...de toda la gente... ...¿vale?... ...llegar en 100-150... ...nosotros queríamos llegar en... ...menos de 50 gente... ...o sea... ...bueno, palo en 12... ...¿vale?... ...claro... ...si ya nos ponemos de esa base... ...¿vale?... ...pues está complicado... ...¿vale?... ...si ya nos ponemos como... ...un imposible y queremos... ...y tenemos esa meta de ese imposible... ...pues no se puede... ...la verdad... ...pero eso es eso... ...¿vale?... ...que la gente no piense que no... ...no hemos llegado porque nos hemos estancado... ...no gente... ...es que llevamos 35 partidas... ...es que no llevamos más... ...o sea que llegamos... ...en 15 partidas... ...llegamos a diamante... ...ha sido por... ...cortar esta razón... ...como tal la verdad... ...vale... ...voy para... ...trampillas ¿vale?... ...de hecho no sé si ha abierto la de ahí... ...vamos a verla... ...a la partida... ...diría que tengo... ...diría que tengo... ...un dragón... ...arriba ¿sabes?... ...vale... ...¿dónde están?... ...no sabes ¿no?... ...sí hay una arriba... ...vale... ...morto... ...¿quién eres?... ...ahí no... ...tengo otro en baños ¿vale?... ...tengo otro en baños... ...vale... ...voy pasándolo tío... ...ah no... ...ah no... ...creía que solo hay uno en punto tío... ...pero es que este... ...pues... ...metemos eh... ...solo hay uno en punto... ...vamos a cañar... ...si... ...te voy a drenar el punto... ...hay una cabera para ahí ¿vale?... ...vale... ...tengo uno... ...tengo uno en A ¿vale?... ...hay uno en A... ...vale... ...voy contigo... ...no va a ser que venga cabera... ...a la oreja está en principal... ...no... ...se ha metido en punto... ...se ha metido ¿vale?... ...punto cabera... ...puro principal... ...ah... ...ah... ...izquierda pegada... ...te pique a... ...opaa... ...te ha hecho un drop shot de mano... ...que joder... ...si... ...vienes a la clica... ...vale como ha sido... ...je... ...joder... ...ah... 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 ...pero bueno... ...igualmente... ...pablete... ...si querés que le demos caña... ...para otra cosa... ...que grabemos normal y tal... ...perfecto... ...vale?... ...sí... ...sí... ...por mí perfecto también... ...por mí perfecto... ...lo de paso es que es eso... ...también yo creo... ...te lo dije al principio... ...bueno... ...cuando empezamos a perder... ...eh... ...que... ...que yo creo que empezamos en mal momento la serie... ...porque justo cuando empezamos la serie... ...yo empecé el instituto... ...claro... ...por ejemplo... ...ahora esta semana que ya estoy... ...ya me están mandando pues... ...que es exámenes... ...que es y tal... ...porque encima este curso dura muy poquito tiempo... ...entonces los profesores pues eso... ...entonces claro... ...llegamos a hacerla... ...una semana antes... ...tampoco... ...bueno... ...yo creo que el resultado iba a ser el mismo... ...porque iba a ser el mismo... ...pero... ...pero yo creo que hubiésemos jugado más... ...a lo mejor... ...claro... ...tampoco te crees... ...porque hubiéramos jugado más y más seguido... ...el problema... ...lo que acaba de comentar ahora Pablo... ...no es por tema de excusas... ...sino es por el tema de que... ...eh... ...si tú ahora mismo... ...juegas una vez a la semana... ...obviamente eso se va a notar en las partidas... ...porque si juegas una vez... ...a la semana... ...R6... ...tío... ...que las primeras 10 partidas... ...vale... ...porque al principio vas jugando... ...contra Platino 3... ...Platino 2... ...pero luego es que ya te enfrentas contra diamantes... ...jugar contra diamantes... ...cuando juegas una vez a la semana... ...eh... ...no estás en tu mejor momento... ...porque... ...como ya hemos comentado... ...en mi caso... ...el rango me vale verga... ...o sea... ...es bastante igual... ...no me tomo el juego de manera competitiva... ...todo hace que... ...fuye mucho... ...pero bueno... ...a ver si finiquitamos esto... ...¿no?... ...sí... ...a ver si finiquitamos... ...la verdad... ...es eso... ...a casi decirlo... ...la hemos liado... ...jajaja... ...ahora en defensa... ...esta gente nos mete... ...cuarenta rondadas... ...es que no... ...a ver... ...bueno gente... ...también te digo... ...el mapa es defensivo... ...también te digo... ...despedir la serie... ...con un puto parque de atrocenes... ...la jodería... ...eh... ...realmente he hecho mapas... ...eh... ...muy malos... ...el último día que jugamos... ...nos tocó rascacielos... ...nos tocó parque... ...lo peor, lo peor... ...nos tocamos un mapa bueno... ...de hecho los comentarios... ...eh... ...donde iba la serie... ...la gente decía... ...dice... ...no os ha tocado ni un mapa bueno... ...así somos compañero... ...así somos... ...vale... ...yo creo que van a... ...van a estar en guardería... ...mmm... ...está todo bien... ...vale sí... ...vale pues sí... ...van a estar arriba... ...no?... ...ah... ...sí... ...están en... ...en litros... ...vale pues... ...uy... ...pillamos un fermeite... ...abrimos... ...por sala de controlito de esto... ...vale... ...me pongo las pens... ...y las tengo... ...perfecto... ...ahí está... ...segundos... ...o sea... ...pongo escudo en la puerta... ...de hecho ya pone escudo... ...en... ...en la puerta trasera... ...para que me tengan que saltar... ...vale... ...vale... ...o sea... ...abrimos por ahí... ...y... ...es... 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 ...y... ...yo te lo dije... ...sí... ...si... ...si ya sería... ...abandono el primer día... ...y mire que los resultados fueron buenos... ...que era una cuenta sin más tal y cual... ...pero... ...en fin... ...vale... ...escúchame... ...tienen abierto aquí dinero, eh... ...ojo... ...¿dónde? ...yo acudad con los... ...que tienen abierto dinero un poco... ...para ver... ...desde... ...tal... ...puedes entrar, eh... ...puedes entrar... ...yo acudad con mi izquierda... ...vale... ...muy directamente izquierda, ¿vale? ...para la sala de control... ...toro... ...ahora tengo uno en la puerta... ...ojo... ...tengo... ...vale... ...ojo... ...de hecho va a meter el tío a lo mejor... ...sí... ...sí... ...vale... ...de mi derecha... ...carta conmigo... ...se va, se va, se va, se va... ...se ha ido... ...vale... ...cúbreme, ¿vale? ...tírame... ...la pe... ...va a salir por la puerta doble... ...este tío está jugando ahora ese... ...vale... ...me tendría que colocar el escudo en trasera, ¿vale? ...para que no rotase... ...sí, está atrás... ...se ha pusheado la puerta doble... ...parte derecha de la puerta... ...ah... ...sí... ...sí... ...ah... ...pero... ...está encerrada... ...no me lo puedo creer... ...tío... ...es verdad... ...solo había un tío en punto, tío... ...sí... ...pero... ...as estaba aquí... ...ah... ...ah... ...sí... ...lo tienes ahí amigo... ...lo sabes... ...que no coincido... ...amigo mío... ...que juega muy agresivo... ...la tía esa tía... ...bueno... ...a ver... ...hí... ...o último yo creo que está en la caja... ...a lo mejor tío... ...no ha aparecido, ¿verdad? ...uye... vamos vamos la mata yo creo que la mata bueno pues gente felicitamos el rostro de amon yo voy a desayunar paul se va a hacer su gestión en fin que he dicho que muchísimas haces a todo el mundo obviamente no pasa nada con pablo gente osea me explico que haya salido un poco la iniciativa de él al final no hemos estado los dos acuerdos vale osea el hacer la iniciativa de oye me lo chapamos recogemos tal yo lo voy a apoyar vale si que ha sido en verdad que seamos pero bueno nada eso la próxima adiós amigos como que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo quiere seguir viendo más vídeos míos lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas hay todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero vale que te veo te veo